Con la venia de la presidencia, compañeros y compañeras diputados, como es sabido, la práctica regular de actividad física origina hábitos saludables que mejoran la calidad de vida de los individuos, contrarrestando así los efectos de diversas enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, que en los últimos años han aquejado a un gran número de personas. La práctica de actividades deportivas genera beneficios, no sólo en la apariencia física, sino en los aspectos psicológico y social. Ya que la mejora de la autoestima, la capacidad cognitiva, permite la interrelación entre diversas personas o grupos y refuerza valores y propicia la sana competencia. Es por ello que el gobierno federal ha desarrollado políticas públicas que fomenten una cultura y actividad física en concordancia con la meta nacional, México con educación de calidad, que visualiza la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente importante para una educación integral. Uno de los objetivos de esta meta es promover el deporte de manera incluyente y así lograr la incorporación de la población en actividades físicas, pero para poder alcanzarla, el Estado mexicano tiene como tarea indispensable crear una infraestructura deportiva adecuada que influya positivamente en la promoción de actividades deportivas y así se motive a la población mexicana a incorporarse en la práctica de algún deporte. Por lo tanto, y con el fin de impulsar el desarrollo de la infraestructura deportiva en nuestro país, apoyamos al presente dictamen en razón de que busca fomentar la creación, remodelación, rehabilitación, adecuación y equipamiento de instalaciones deportivas tanto a nivel federal como local, presentándole más atención a su diseño, calidad y sustentabilidad para que estos establecimientos estén acorde con las necesidades de los deportistas. Así, México creará una infraestructura pública deportiva competitiva y de calidad que contribuirá a que la gente esté más sana, a establecer un medio ambiente en el que la población se sienta más cómoda para practicar actividades deportivas y a fomentar los espacios de inclusión para niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Por lo anterior expuesto y con el propósito de contribuir en la promoción y fomento de la cultura física y deporte en todos los mexicanos, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.